Otro video nuevo, jugando GTA V con Ronakun, con mi amigo Enrique Ese fue el pingüino que me disparo El pingüino ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa eso mío que te estoy dando? ¡Cojones! Mío, te he metido en el chico, no te he morido Mío, no te mueres, es que vaya Y a punto, a punto, cielo mierda este, me cago en todo Es que cuando te das la vuelta primero, eso es lo que tú haces No, 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 que qué Sí, mío, sí Voy a hacer el 360 ¡Qué es, pero te di, ven! ¡Qué es, pingüino! Ese se escuchó, mira, ese se escuchó, ¡bang! Es que nada, 3 Sí, tío, no, como pingüino este Cojones Espérate, no me mate, no me mate un monstruo Espérate, es que voy a hacer algo Ok Deja, ponernos un huante No me mate No me mate No te voy a lo revoir ¿qué es lo bueno? ¿dónde vas a ser yo? es esto ¿qué te crees ahí? un glitch déjame ver, déjame ver tú tienes todas tus armas ok, ve para donde hice tú sabes donde tú cambias el nombre del CEO ¿el nombre de qué? no, ve para tú tienes una idea ve donde hay el internet ve al internet ¿tú sabes donde hice el Daily Age? ¿dónde tú compras la oficina? no, mío, ¿dónde tú compras la oficina de CEO? a ver, ve a ver un típico si quieres ver mi directo ve el directo y pásalo para ver no, 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 no no, 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 no ¿eh? no, no me tocá la oficina opa, espérate donde compró la oficina de... voy a ver, voy espérate ya Ya Don't kill me, nige Rápido Que no, eh Eh, coño Que no Mátame, chiquit Dead, trupe La que me veías Ya Ok, ve, ve Para el primer video Que yo Ve para el Corre el video, con el video Que corra ese video Si no te vamos Oh, carajo Que esto va a hacer Que esto va a hacer Vaya No puedo subir Para arriba Porque te llamé Para coger munición Mierda Te tienes que comprar Una cosa esa Claro, te tienes que comprar De un CEO ¿Tú no lo tienes? A ver, tengo 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 Hay milones Un millón ¿No estás loco? Ah, ok Ahora vamos No, no Ve a pistola Nada más Ve a pistola Nada más Dale What the fuck No, no, no Mierda 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 So heredito Cojones Porque quería coger la puta munición Quería coger la puta munición Para coger Es que no te apunto Venga Te da fresca Ya me lo cambié Cállate 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 Si me has puesto tu munición Gracias Eh ¿Qué? ¿Me lo miras a esa puta aquí? ¿Qué? ¿Qué más? El ping-wing Jajino Cuidado Qué... Cállate Jajino 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 Cállate no 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 ay coño voy yo levanté pie ve para eso Eta es mi bala, mi bala, y me corre las balas Tejé sin de vida, tejé un poquito de vida Me deja el rojo, lo mismo, lo mismo ¿Qué? Y no me matas No te mato, que clase fue tan raro Esto es rojísimo Ahora sí Ojo madre Mira, mira, mira ¡Ay, ay, ay! No, ¿ven? Oh, pitoca, mira la llama que no era Leandro, ¿en serio? Sí, pito, no me dio cuenta No, no, men, que falso, men Ya no, yo no sé cuántas veces vas a hacer tú el cajito, vete. Ya, es que esto es jugando tipo noob. Esto es jugando tipo noob, sin moverme, sin nada. Esto es jugando sin moverme, si te juego con moverme, con moverme. Ahí. Ah. Joder. Ah, coño. Mierda, coño, cojones, no te mato. No, 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 no. ¡Dorreo! Vamos allá. Coño. Me corre pues. ¿Qué va a hacer si nunca lo me corre? ¡No, venga! ¡Venga! ¡Ayú! ¡No! ¡Fuck! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Qué mierda! ¿Qué pasa, Alejandro? ¡Ojo! ¡No te mueres! ¡Mierda! ¡Qué bueno, gente! ¡Ya, ya! ¡Es que me va a tener ya! ¡A ver si te voy a matar yo! ¡Ay! Puedes por al lado, sal ¡Todo niенить! ¡Que estas! transparente, se va a matar no 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 ahora la puta estamos comiendo a un boludo mirá para mí me muero tu persona ha cambiado va para allá veo ay 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 ¡SHET! ¡Coño! ¡Ojo! Decoría ahí... ¡FUCK! Mira, mira eso, ¡Joder! Los putos pingüinos van a hacer... ¡Pamruel! Ahora los pingüinos hacen una guerra con todos... ¡Con los de todos unidos! ¡Otro! ¡Bang, bang! No, 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 esperad aquí un momentico A ver si aquí hay una carrera para poder vamos a hacer no el carro no coño me diga la moto venga si la media no 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 leandro vamos a ver algo no se vale coger moto personalizada dale ah eso yo ahí sí yo dale 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 yo también o yo también mi persona está buenísimo no 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 yo también no yo también yo también voy ah porque tu me quieres ya tu quieres hacer trampa no 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 ahora si tengo minas pa ti tengo minas no no oye no las minas no que cojones no tomas risa bye bye chistito por que me esta cogiendo no 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 cojones dime mami por eso tu vas a ver ahora espérate enrique espérate dime mami mami que paso nada nada jugando dale dale para 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 no 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 este es donde va esto es donde va aca de la patria Ay no pinga Ok ok no salen disparando Ya veo ¡Ya ya ya ya! Ay ver mas que fallo No, dale, 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 dale ¡Aca! 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 Ay pinga ¡No! ¡No! ¡S***! apagado te hace una mina yo lo vi no tiene ninguna mina en la cabeza si 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 no 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 es la cabeza ahora eso y 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 con esto creo que yo te gano con esto creo que yo te gano la puesta vamos a jugar dos vueltas viste 5 vueltas 5 vueltas 5 vueltas después aquí vamos a andar 5 vueltas 5 vueltas 5 vueltas bueno un cojón de oso y ya después aquí vamos a fornit ¿eh? espérate aquí está lo que yo quiero creo que aquí no está lo que yo quería vamos a ver vamos a ver ahi está no me la guila extraño que clase mierda ahi está otra vez espérate a ver ya voy a coger coca cola que 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 número que número tu cojito yo ninguno lo dejo así pelado yo hola me voy a subir pep 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 en serio vamos a empezar esta corriente mira mira estamos en su puta madre espérate espérate jajaja jajaja mira para eso mira para eso mira tu tienes la tu tienes una tremenda perra la tuya no enrique que tu haces no me digo mira mira eso mira tu tienes una tremenda perra En este silo, en el silo En este silo Ay 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 Hay que intentar, intento Así como En serio Baby girl you looking dick Yaya yaya... AYAYAYAYAYA AYAYAYAYAYAYA AYバイ NO NOOOOO GEMEGARIO CONA BIA OH HELL NAY GEMEGARIO CONA BIA OH HELL NAY AH PAH NO YO NO El grado está loco a mi ¡Dale a mí! ¡Ven! ¡No a ser! ¡Vale, Pibu! ¡Apaña, apaya, apaya! ¡Leandro, ¡Leandro! ¡Leandro! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ñò Jelly eso me pasa por el de la dama y el karma motafaca Oh hell no you gay fuck you man, you gay me cae un día serie y se cae el bro y se cae el bro y se cae el ya bye se cae ya segunda vez que me cae en el puto mapa este me va a coger me va a coger me va a coger ya no 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 coge el nitro ahí está gracias si me caí me caí me caí mira me caí me caí me caí yo controlo mucho el carro y no voy a caer no hay no hay no el puto este carro no me se ve si hablando a mi me gusta por fin se ve que esta que se me bien yo esta diciendo cosas es un tipo maricona que mas mira para esto mira para esto yo voy rápido porque tu vienes de bola no ya no ya 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 ven acá que no me gane de nuevo te lo juro por fin cojones ah el carro me respeta a mi que clink hice ay no esto no fue clink esto no fue clink que venga mierda bye bye putito me va a caer cabron ya no después de esto vamos a fundar hoy de vuestra carrera si ay 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 dame terminar puto canción mierda esta que me cae mal yo tambien yo tambien que esto me cae mal no va eso una un minuto once minuto y tre hago y un minuto once minutos y tres y yo tambien mira esto mira esto me cae ropa ese pingatú una vez ufff ya hay casi un poquito un poquito yo tambien ay no ay no ay no ay no quita quita ve quita ve que 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 viste eso nace de de madre esto que vueltas estas no no es la no 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 ay no 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 si es mio tu gaga de bola tu gaga de bola cariño ve ve ya me va avanzando mierda callame dale si es mio yo quiero escuchar la ultima esta ultima cariño no te callas ay dios mio no te callas de puto mapa pero fue mi solta espera coño tu vienes ya es que tu vienes ya mira pa esto i va a tomar el mapa me cago en ese puta me cago en ti me cago en ti esperame esperame cabrón ya viene ya ya viene ya me cago su puta madre si mio ay ese team mio el team ese gas y me jogue no pipo voy a ganar ay ay no ay no 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 ya 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 mira donde yo que estoy mira donde yo que estoy no ay 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 voy a terminar el puto directo en fin el pingüino gana de nuevo la el pingüino gana de nuevo el pingüino gana de nuevo el pingüino gana de nuevo okay caballero así que ya he pescado Un pescado Digo Bájense